¿Qué es la importancia para España y para la Unión Europea? De tener las mejores relaciones de vecindad con sus vecinos. Eso incluye a Marruecos, eso incluye a Argelia, eso incluye en este caso a Libia, a Mauritania, a Senegal y tantos otros. Porque lo que está en juego no es solamente la economía que lo es, no es solamente la energía que lo es, no es solamente la sociedad y aspectos sociales que lo son, sino también la seguridad. La seguridad para España y la seguridad para la Unión Europea y por tanto ha de hacerse desde esa óptica y todo lo que contribuya a organizar esa relación con una visión de largo plazo, con una visión de gestionar nuestra interdependencia desde la seriedad, desde la firmeza y desde el interés mutuo, creo que será bueno. Bueno, yo creo que España necesita, como lo necesita la Unión Europea, de las mejores relaciones con sus vecinos, con su vecino Marruecos, con su vecino Argelia y más allá, Mauritania, que es un país al que le debemos prestar más atención, Libia, un país del que tenemos que ocuparnos porque todos ellos son ellos pero son también los vecinos de la región que más problemas que puede causar a la seguridad española y por ende europea, que es el Sahel, esa vasta zona, esa gran zona donde falta gobierno, donde faltan instituciones, donde campan criminales, traficantes de toda índole, yihadismo, terrorismo y como no, una gran presencia rusa. Esa zona requiere de nuestra atención y para hacerlo debemos trabajar con nuestros vecinos, con todos ellos. Bueno, yo creo que lo que ha quedado muy claro en estos meses es que la única vía de solución posible pasa por una negociación entre las partes en el marco de las Naciones Unidas. Hasta hace poco esta negociación era más difícil porque faltaba este enviado especial de Naciones Unidas que es quien tiene que ayudar a alumbrar este acuerdo entre las partes. Ahora lo tenemos. El secretario general ha nombrado un enviado especial. Creo que es el momento de poner todo el esfuerzo para que las partes negocien un acuerdo. Solo de esa manera se logrará un acuerdo que dé satisfacción a ambas partes y que por lo tanto suponga una respuesta a largo plazo que atienda las necesidades de los y las ciudadanos. Bueno, yo creo que las relaciones con Estados Unidos siempre fueron buenas. En todo caso, durante mi mandato como ministra de Asuntos Exteriores tuve las mejores relaciones con dos administraciones distintas. Es verdad que con una muchísimo más fácil que con otra porque había una sintonía que no existía con la administración y con el presidente Donald Trump. Pero las relaciones siempre fueron buenas. Ahora lo que ha ocurrido es dos momentos políticos donde Europa y Estados Unidos han tenido que trabajar muy juntos, muy unidos. Porque la respuesta que hay que dar necesitaba de una alianza muy estratégica entre la Unión Europea y Estados Unidos y por supuesto España ha participado en esa alianza estratégica que ha sido la respuesta a la salida estadounidense de Afganistán y ahora más recientemente la respuesta a la agresión gratuita y bárbara de Vladimir Putin invadiendo Ucrania y masacrando a sus ciudadanos. Yo lo que creo es que ante un autócrata que ha mostrado el mayor desprecio por el derecho internacional, por las reglas de juego pactadas después de la Segunda Guerra Mundial, en la que él también participó, con una agresión gratuita a uno de los principios fundamentales de organización de la comunidad internacional que es el respeto por la soberanía y la integridad territorial. De otro país no cabe más respuesta que la mayor unidad y la mayor firmeza. Es el único lenguaje que entiende Vladimir Putin y por lo tanto creo que todo lo que sea ir en la dirección de unidad de todos los países, cuanto más amplia esa unidad mejor. Y respuesta muy firme, lo más firme posible, lo más dura posible contra Vladimir Putin, aunque esto también nos cueste a nosotros españoles, europeos, es la única vía posible porque es el único lenguaje que Vladimir Putin entiende. Gracias. 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 Gracias.